Francesa Miranda es la reina de TikTok en Colombia. Con solo 5 años hizo su primer video de humor que se hizo viral y alcanzó los 5 millones de reproducciones en un día. Todo comenzó como un juego para entretenerse durante la cuarentena. Fue entonces que en familia empezaron a hacer los videos que han convertido a Francesa en una sensación en redes. Entonces un día mi mamá dijo vamos a hacer unos TikToks. Bueno, hicimos un TikTok, se hizo viral, después la gente escribió cosas impresionantes que a mí me veía y me impresionaban. Y era que cuando estaban tristes o cuando estaban en depresión, pues yo les hacía reír un poco. Los padres de la pequeña estaban sorprendidos de la facilidad con la que su hija se aprendía los parlamentos y su talento innato para la actuación. Veían y se impresionaban mis papás de ver cómo yo se me facilitaba así de rápido. Entonces pues ahí fue donde estábamos descubriendo cuál era mi don. Ahora con 8 años la joven actriz tiene cerca de 3 millones de seguidores a quienes llama ternuritas y a los que quiere alegrarles la vida. Y ahora estén atentos, les voy a mostrar cómo grabamos nuestros videos con Dani. Daniel de 5 años, el hermano de Francesa, la acompaña en algunos de sus videos. No sé bien, no, no. El padre se encarga de la escenografía y el vestuario, mientras la madre les ayuda a entender los parlamentos y las emociones que deben interpretar. La francesa se ha convertido en toda una celebridad y por su talento ha recibido propuestas para protagonizar películas de cine. Yo sueño de actuar, de estar en Hollywood, de actuar en otras ciudades y eso es lo que a mí me gustaría, yo sueño hacer eso. Por ahora su actuación se quedará únicamente en las redes, pues los padres de Francesa quieren que crezca un poco más para su paso a la televisión y el cine. Desde Colombia, Diana Rincón, Hoy Día, Noticias Telemundo. Así que chao. Chao.